¡Ay, te felicito! ¡Qué bueno! ¿Era muy jodido el examen? Sí, jodido. ¿Sí? ¿Más que la momia? ¿Perdón? ¿Se te escapó algo? No, no, no se me escapó nada. Estaba hablando de la momia titana en el ring. No salte que no hay charquito, Rubia. Buá. 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 Bueno, ¿por qué no? Ay, ¿por qué no nos juntamos? Hagamos algo. ¿Cómo vamos todos juntos hoy a la noche en tu casa? Eh, yo a la noche tengo que hacer unos llamados importantes. Ay, Gordo, dale. Lo mínimo que podamos hacer es festejarle, hacerle un festicholón a este chico. Dale. Yo me encargo de todo. Bueno, bueno, hagámoslo. Hagámoslo así y festejamos. Dale. Vení, ¿no, monita? No creo que pueda. Permiso. Vení. Llévate este café y trae algo para celebrar, algo para... Agua es lo único que hay. Bueno, andá y pedí a la Mercedes que te dé plata y compras champán. Eh, a esta hora champán me parece un poco... ¿Qué tiene? José no puede tomar alcohol. Bueno, andá y compran unas bebidas colas. Andá, movete. Mirá cómo me muevo. Me viene el nudo. No sé si está bien el nudo. ¿No quieren la lágrima? ¡Cállate que lo estoy tomando! Arre, trae una nación y un pancho. Y a usted un postre vigilante. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? La green flauta, bonita, Mr. Ferguson. I apologize for this accident. Ok, ok, ok. Mire cómo lo dejé. Le juro que fue sin... Querer. Bien. ¡Gracias para vosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoo!